y se encuentra en San Juan vamos a buscar el evangelio según San Juan y este vamos a buscar ahí el capítulo que vamos a estar considerando en esta hora es el capítulo 14 de San Juan vamos a estar hablando considerando un poco acerca lo que es el papel del Espíritu Santo creo que las congregaciones hermanos se debe de tocar siempre ciertas doctrinas y ciertos temas de manera periódica porque que mejor conocer lo que realmente Dios nos ha dado amén quien está con nosotros así es que vamos a estar viendo eso vamos a leer el capítulo 14 de San Juan y el versículo 16 vamos a iniciar 14 16 de San Juan cada uno de los que está ahí que el Señor le bendiga mucho y no se desconecte al contrario conéctese ahí con esta transmisión y con la palabra del Señor también amén cualquiera que nos esté viendo en diferentes países en diferentes estados que el Señor le bendiga mucho y Dios nos va a bendecir estamos en el capítulo 14 de San Juan amén dice así la palabra del Señor mire y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros unos días para que esté con vosotros para siempre eso es maravilloso el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis por qué razón porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros amén gloria a Dios ponga su biblia ahí querido hermano o la tiene ahí como usted quiera y oramos a Dios Padre que estás en los cielos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estamos en este lugar Señor sabiendo que tú Dios mío nos has reunido en este lugar para que te adoremos para que te podamos bendecirte Señor y para poder o Dios mío aprender también de tu palabra en el nombre de Jesús te pedimos Padre que esta palabra llegue al corazón de cada amigo de cada hermano de cada joven de cada adulto de cada anciano Señor quien sea o Dios mío que escuche o vea esta transmisión te pedimos que tú a través de tu Espíritu Santo llegue Señor Padre no hay duda que aquí está tu Espíritu y sabemos que donde está tu Espíritu ahí hay libertad Señor libertad para adorarte Dios mío libertad para exaltarte para cantarte oh Dios y para oh Dios mío escuchar tu voz Espíritu Santo nosotros queremos escuchar tu voz en esta hermosa y maravillosa hora en tu nombre oh Dios abriré mi boca y seas tú obrando en el corazón de cada uno oh Dios amén y amén, amén diga un fuerte gloria a Dios hermano y tome asiento ahí no se me vaya a dormir dijo el hermano Fernando entonces vamos a estar considerando el papel del Espíritu Santo no sé si usted se acuerda de un dicho que tenemos por ahí este dice no hay peor ciego que el que no quiere ver y también hay otro que dice ahí queridos hermanos que quien este va a recibir ayuda si no se deja ayudar muchas personas queridos hermanos este a veces están queriendo ser ayudados pero hay cosas que no les permiten ser ayudados alguna de ellas puede ser el orgullo algo otra puede ser que a nosotros se nos inculcó a decir no tú eres fuerte tú puedes hacerlo solo yo quiero decirle algo que si cosas humanas muchas veces solos no las podemos lograr cuanto más en las cosas espirituales y Dios conociendo eso el dijo mis hijos no podrían salir victoriosos en sus batallas si yo no les ayudo hubo un escritor un evangelista queridos hermanos que dijo en una ocasión tratar de vivir el evangelio sin el Espíritu Santo o sin conocerlo es como tratar de ver tratar de ver sin tener ojos mire bien es como tratar de ver dice sin tener ojos es como tratar de oír sin tener oídos o es dice como tratar de respirar sin tener pulmones mire como lo presenta él en otras palabras no podríamos ser cristianos victoriosos sin realmente conocer a quien nosotros tenemos que acudir para que nos ayude no podríamos obtener victoria queridos hermanos pero también si nosotros no nos dejamos ayudar con la ayuda que Dios nos ha otorgado entonces no podríamos ser ayudados la gente no se va a condenar queridos hermanos realmente no va a ir al infierno porque nunca conocieron o escucharon el mensaje simplemente fue porque rechazaron porque no quisieron ser ayudados y así también en la vida cristiana no podríamos ser cristianos de victoria sin la ayuda sin el conocimiento del Espíritu Santo de Dios quien de ustedes podría ver sin tener ojos quien de nosotros nadie quien de nosotros podría oír sin tener buenos nuestros oídos o quien podría respirar hermanos sin tener pulmones nadie es como yo lo veo de esta forma que el cristiano sin conocer al Espíritu Santo de Dios sería como un pececito de esos que usted los saca puede ser muy grande pero si los saca de su hábitat del mar del lago del agua ese animalito muere así en un en un rato ya él está usted se ha fijado como los águilas cazan los salmones ellos se tiran y lo agarran y lo sacan y lo tienen en el aire y el animalito empieza a mover la cola de un lado hacia otro pero un basta unos minutitos para que esté sin vida para que no pueda obtener lo que él realmente quiere que es la vida ahora eso es en un aspecto físico humano pero ya cuando hablamos de la vida cristiana si usted y yo no conocemos al Espíritu Santo usted no podría tener victoria hermano usted no podría mire las iglesias han descuidado este tema muchas veces y lo han olvidado este sin darse cuenta que Jesús cuando él estuvo en la tierra él ayudó a todos sus discípulos él los consolaba pero en una ocasión ya él después dijo yo me voy pero no los dejaré huérfanos no van a quedar así como los niños que se les muere el papá no yo les voy a enviar al consolador desde desde el inicio que él menciona el consolador ya eso ya nos trae esperanza porque dice wow el consolador y entonces aquí nosotros vemos y la Biblia habla del Espíritu Santo desde la creación mire como inicia la Biblia diciendo allá en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas es decir que él estuvo presente en la creación y no estuvo estático no estuvo ahí querido hermano inmóvil él se empezó a mover y ese mismo Espíritu Santo hermano también sigue activo sigue activo la pregunta sería quien es el Espíritu Santo alguien puede decir algo es una persona el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad la tercera persona de la Trinidad yo compartía con los hermanos de la clase diciéndole que esta enseñanza era muy importante que la compartiéramos con todos y que estuviéramos no se puede cubrir obviamente todo pero trataré de resumir algo pero vemos nosotros que en casi dos tercios de los libros del Antiguo Testamento se le menciona al Espíritu Santo imagínese en casi dos tercios de los libros del Antiguo Testamento se menciona el Espíritu Santo y también se recalca en el Antiguo Testamento lo que hace en el Antiguo Testamento habla de lo que él hacía el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y entonces Sansón tuvo el poder para destruir a los enemigos el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y Gedeón tuvo el poder para poder ganar la victoria contra los quienes eran los Madianitas y entonces el Espíritu Santo vino sobre Saúl también y la Biblia dice me encanta porque dice cuando el Espíritu el profeta le dice el Espíritu vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre entonces cuando el Espíritu Santo venga sobre ti haz todo lo que te venga a mano le quiero decir sin el Espíritu tú solo obtendrías derrota pero con el Espíritu tú irías de poder en poder de triunfo en triunfo de victoria en victoria porque tú puedes no porque hay alguien que es poderoso y que se mueve y está dispuesto a ayudar eso es entonces vemos nosotros que se recalca lo que hace no hay énfasis en lo que es su deidad como ya se hace en el Nuevo Testamento pero nosotros vemos que el Antiguo Testamento si resalta si resalta lo que es la obra del Espíritu Santo por lo tanto se puede referir como a Dios vemos nosotros que cuando Juan el Bautista habla sobre el Espíritu Santo o durante el bautismo de Jesús él dice vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y permaneció sobre él hablando Juan acerca del bautismo de Cristo Jesús dice vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Juan dice yo no lo conocía y por eso es que existe en el tiempo pasado existía lo que era el bautismo de Juan pero muchas veces ellos decían nosotros hemos sido bautizados solamente en el bautismo de Juan pero con el Espíritu Santo ni sabemos dijeron unos si existe el Espíritu Santo entonces ahí nosotros vemos que Juan hace esa aclaración sobre quien veas descender el Espíritu permanece sobre él ese es el que bautiza con Espíritu Santo hablando acerca de quien de Jesús entonces en otras palabras Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y que bueno que él está dispuesto a hacerlo eso marcó el principio de los tres años y medio del ministerio de nuestro Señor lleno del poder del Espíritu Jesús se bautizó y el Espíritu Santo vino sobre él y entonces arrancó el ministerio yo no entiendo hermanos como hay gente que se mete a abrir iglesia y creo que ni cristianos son algunos mucho menos llenos del Espíritu Santo me comentaba alguien escuchábamos de alguien que dice que le preguntó a alguien que está abriendo una iglesia le dice usted si recibió el llamado o ya le dijo Dios y dice que la respuesta fue esta yo soy un tipo de acción hermano como que esto es una empresa así no yo soy un tipo de acción lo que se me viene a la cabeza lo hago hermano esto no es empresa esto no es business esto es la obra de Dios y si Cristo siendo el Hijo de Dios fue bautizado con el Espíritu Santo vino sobre él y entonces arrancó el ministerio terrenal porque somos tan atrevidos el amor al dinero hermano el amor al el nombre soy pastor el amor el deseo de querer que aparezca el nombre en un panfleto pastor fulano de tal y a veces ni la familia lo sigue hermano ni la mujer a veces imagínese hasta donde no eso es grave hermano y creo que los hispanos más que todo yo voy a decapitar los hispanos porque mire los hispanos hermano los hispanos a cualquiera se le mete el indio y ya se va de la iglesia y dice hoy soy pastor porque aquí si está la sana doctrina dice y va más enfermo que que nada más imagínese y así se les ocurre y siempre hay unos gatos que salen detrás no es tremendo mire un día yo fui no me recuerdo bien donde fue pero entré a un mall cada 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 espacio de eso era nombre de iglesia el buen samaritano el alfa y omega el plantillo de jehová o a la que bueno yo creo que existen todas esas aquí cerquita van a decir que a eso pero esos son nombres que se me están viniendo ok entonces ye ahí se mete a un mall y lo que más abunda hermano son iglesitas vaya a ver sin músicos sin gente y entonces hermano y digo y nunca crecen y sabe me me llama la atención lo que dice Juan 1 11 dice los que no son engendrados por voluntad de varón como dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y el 13 dice los que no son engendrados de sangre ni tampoco ni voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios mire hay un engendramiento que es por voluntad y dice y hablando ahí los que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne sino voluntad de varón sino de Dios hay un engendramiento divino porque dice sino de Dios hay un engendramiento divino y hay un engendramiento de voluntad de hombre y las congregaciones que son engendradas por voluntad de hombre hermano están perdidas si Dios puso que se levantara una congregación y Dios estaba en el asunto no hay duda que como dijo aquel si esta obra es de los hombres se va a desvanecer pero si es de Dios esto va a permanecer no sea que estemos peleando contra la voluntad de Dios pero tiene que ser engendrado por voluntad divina no voluntad de hombre esa persona si dijo hermano yo soy yo soy buzo debería de meterse al mar para bucear allá pero hasta donde hermano la Biblia dice acá mire que el Espíritu descendió sobre Cristo y después arrancó su ministerio después arrancó el ministerio por eso es que mire hermano estaba un enfermo y pum lo sanaba estaba un ciego y al chas chas como dicen recibía la vista un sordo lo hacía oír estaba muerto lo resucitaba porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él estaba en él uy no hermano pero ni la suegra se le sanan algunos bueno tal vez no la quieren sanar eso pero no hermano las hermanas se quedan tristes tranquila hermanas nada personal entonces esa es la bendición que dicen que no hay no hay problema yo puedo si dice que yo pensaba algo y yo decía yo puedo gritar digo yo agarrar hasta los hijos de los hermanos a decirle ustedes son aguados mediocres no saben crear hijos y que no sé qué y no me podrían apuntar porque no tengo algunos les gusta tirar pero cuando les vemos las hijas por el facebook decimos y que no es este que predica y yo digo que raro este predicando de que no no hagan esto y ya está y enfrente de él digo yo que Dios lo ayude a este nada más el sirio entonces pero Cristo hermano tremendo él fue bautizado descendió el espíritu y arrancó el ministerio a través del nuevo testamento se presenta al espíritu santo como compañero personal de Jesús compañero personal de Jesús mire y al final del ministerio y al final ya en la iglesia se presenta a la iglesia a los cristianos como compañero personal de cada creyente compañero personal cuántos tienen amigos aquí pero bien bien de esos que son uña y mugre o uña y carne mejor para que suene mejor pero este pero mire pero cuesta 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 llegar a tener un amigo ahí tiene uno dice mi hermana mire su esposo y entonces mire este cuesta conseguir un amigo los buenos amigos dijo Henry Ford se cuentan con los dedos de la mano y yo creo que ni los que todavía me sobran dedos porque yo a todos los quiero pero no quiere decir que que somos close friends no somos hermanos ok y entonces pero pero un amigo hermano este tú le cuentas todo y sin sin ese miedo de que te va a juzgar con esa confianza de que te va a decir la realidad aunque no te guste a mí un día alguien me dijo mira hermano Ismael te considero mi amigo y yo sé que esto no te va a gustar lo que te va a decir pero te lo tengo que decir porque sos mi amigo y yo dije si no me va a gustar entonces desde ya ya vamos mal pero pero me lo dijo en mi propia carita me lo dijo mira esto y esto no te conviene y entonces yo me quedé pensando y dije yo pero no me gusta que me lo diga pero pero es mi amigo pero es mi amigo y a la larga si tenía razón tenía razón entonces de esos amigos cuesta encontrar pero tenemos la bendición de que aquí no necesariamente uno de ustedes sino que podemos encontrar un amigo y ese amigo es el Espíritu Santo de Dios lo mejor lo mejor quieres tener un amigo íntimo que vaya contigo a donde sea que te aconseje que te dé lo mejor de lo mejor ese amigo se llama Espíritu Santo de Dios lo puedes abrazar le puedes hablar le puedes decir cuánto puedes decirle cuánto lo amas cuánto sientes cuánto quieres todo 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 el amigo terrenal en un momento te puede fallar te puede fallar yo he tenido varios y ahora me dieron vamos a ir con usted hasta que ya estemos viejitos cual entonces pero no es así pero el Espíritu Santo va a estar contigo siempre con nosotros siempre miren lo que dice Romanos Romanos 8 así es alabe a Cristo hermano como dice Romanos 8 9 versículo 9 mire como dice no vivís según sino y luego dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él el Espíritu de Cristo se identifica ahí luego mire Gálatas 4 6 Gálatas 4 6 ahí que es lo que dice por cuanto soy hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama pero como dice el versículo del inicio por cuanto sois hijos de Dios yo quiero ver la mano levantada de los reales y verdaderos hijos de Dios aquí en esta noche pues mire eso que dice Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Dios envió a sus corazones so no tienes que estar pensando lo tengo o no lo tengo es una verdad establecida en la Escritura y no hay quien pueda argumentar contra esto quien podrá pararse hermano si eres hijo de Dios si has nacido por voluntad divina si has nacido de Dios Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo podría tal vez estar dudando diciendo será que lo tengo o será que no lo tengo porque han habido muchas cosas hermano en las predicaciones de ciertos predicadores que para que realmente crean que tiene el Espíritu Santo tienes que saltar de allá hasta allá o andar haciendo montón de piruetas ahí cualquier tipo de gimnasia y ellos dicen tiene el Espíritu Santo de eso no es cierto el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es cambiarte transformarte como le dijo el profeta Saúl cuando venga sobre ti el Espíritu Santo serás un nuevo hombre una nueva persona que te gustaba robar ya no vas a robar porque el Espíritu Santo te ha transformado que te gustaba hacer daño al prójimo ya no lo vas a hacer porque el Espíritu Santo te ha transformado Dios envió a tu corazón el Espíritu de su hijo y ese clama dentro diciendo Abba Padre que quiere decir papito clama Dios envió a vuestros corazones cuantos creen que tienen el Espíritu Santo yo sé que algunos no lo creen hermanos yo he vivido toda mi vida en la iglesia y yo he visto muchas cosas algunos no creen pero la Biblia dice no lo digo yo lo dice la Biblia no lo dicen los hermanos que predican acá lo dice la Biblia y si la Biblia lo dice yo lo creo y punto es todo no importa que clase de gimnasia teológica usted haga para querer querido hermano borrar esa verdad esa verdad es establecida inefable inmutable sostienes el Espíritu Santo si naciste de nuevo la Biblia dice Dios envió a tu corazón su Espíritu pero muchas veces confundimos que solo brincar llorar es como decimos tengo el Espíritu hay algunos que se van hermanos mire hasta donde hemos llegado los hermanos que se van diciendo muchas veces hoy no sirvió el culto porque no danzamos porque no lloramos porque hoy no se movió el Espíritu Santo lo que pasa es que no sabes bíblicamente que el Espíritu está dentro de ti si es que habéis nacido de nuevo si es que naciste del agua y del Espíritu si no pues estamos a cero pero eso es lo que la Biblia dice Jesús presentó a sus discípulos un nuevo aspecto del Espíritu él les dijo en forma muy tierna que él se iba pero como dice en San Juan 14 en lo que leímos como dice en San Juan 14 por favor hermana si me ayuda mire dice y yo rogaré al Padre Jesús diciéndole a sus discípulos cuando él se iba yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros y que significa para siempre forever exacto ya ves el inglés no es que está bueno aquí yes eso forever como se dice hermano te agarré verdad no cree que no estoy viendo por siempre eso quiere decir hermano que vayas donde vayas el Espíritu Santo va con nosotros estás en el mall si eres cristiano ok estoy para los cristianos no va a robar no pero ahorita pero si eres cristiano el Espíritu Santo va contigo estás en el trabajo y el Espíritu Santo está contigo el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente Él está ahí estás limpiando la casa ahí y estás consciente dice Él hizo morar el Espíritu de Cristo en mí el Espíritu Santo está conmigo estoy limpiando esta cocina pero yo sé que aquí estás Espíritu Santo guíame Espíritu Santo ilumíname Espíritu Santo no me dejes que me vaya a desviar échame la mano por favor hablando dice para para que esté con vosotros para siempre es un Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir o sea eso no es para todos es para los hijos de Dios para los que aceptan a Cristo si hay algún amigo aquí y dice entonces yo no tengo el Espíritu efectivamente no lo tiene el Espíritu Santo pero esta noche es la noche oportuna para decirle Espíritu Santo ven y vive dentro de mí ocupe esta casa y será sellado exacto el Señor te sella con su Espíritu te llena con su Espíritu te bautiza y lo ha sido amigo tuyo irá donde tú vayas estará contigo en la noche en el día en la enfermedad ese sí es fiel ustedes se acuerdan de la promesa que sean los que se casen no prometo serte fiel en la enfermedad en la salud en la riqueza pobreza le dio cáncer ya no como que no todos hermanos no todos porque hay gente que es fiel a mí me sorprende yo me un día yo fui a una a una casa y entonces y la la señora que estaba ahí estaba bregando con un con una con su esposo que le dio derrame y usted sabe como queda muchas personas con eso no un este eso entonces él quedó en una silla inmóvil y entonces y ella lo lo cuidaba no y entonces y como yo soy un poco curioso le digo que pasó y entonces me dice no pues le dio un derrame hace unos tres meses y lo más tremendo me dice que teníamos tres meses de vernos divorciados cuando le dio y la mujer se fue divorciada y lo trae y yo dije ese si es esa ese si es fidelidad porque ya estaba ya se habían divorciado tres meses después del divorcio pum le da el derrame el ataque esa cosa este entonces y ella al ver que quedó incapacitado gracia este se va a traerlo yo dije wow y porque lo hiciste porque porque me dijo yo hice una promesa cuando me casé y yo no fui la culpable para el divorcio él fue pero mira Dios lo que pasó hizo es que él quedara en esta situación y lo fui a traerme me dice porque es el papá de mis hijos también y entonces él quedó imposibilitado pero eso pero él me dio muchos días buenos me dice me dio hijos vivimos pobreza y vivimos momentos de bendición también económica pero hoy no lo puedo dejar y cuánto lo no con ustedes ninguno va a pasar eso pero no porque con otra gente pero póngase póngase en esos zapatos solo hipotéticamente piénselo usted que en el nombre del Señor no va a pasar nunca pero pero usted lo haría hipotéticamente no más solo hagas el cuadro usted iría a traerlo y dice tres meses de divorciado se zafó y después y después de o le ayuda mejor a que se vaya más rápido no eso es de pensar pero la promesa en el matrimonio es fiel en la pobreza en la enfermedad en la abundancia en la riqueza y algunos no lo pero el Espíritu Santo ahí si dice que está con vosotros para siempre él si va a ser fiel en la pobreza en la riqueza en la salud en la enfermedad en los días oscuros en los días brillantes en todo momento el Espíritu Santo está ahí dice yo no te voy a dejar yo voy a estar contigo y vine y me presento aquí es como el consolador dice él él te va a consolar cuántos no necesitan el consuelo hermano en esta generación en esta generación que vivimos en donde la gente llora y llora como digo que él llorar y llorar si así no me miren mal porque ustedes también se sueltan las canciones de ustedes aquí si yo los he visto pues yo ya los tengo grabados ahí ya les voy a poner el video no hasta ahí no llego como dice que un hermano que estaba predicando que dice que le mandan su mire hermano lo que publicó este hermano cree que este es cristiano está bien enfermo un psicólogo necesita para que le trabajen pero mire esto es lo que vemos aquí queridos hermanos el Espíritu Santo si es fiel él está dispuesto a ayudarnos para siempre en los días más oscuros él está para ayudarnos esa promesa maravillosa podemos abrazarla queridos hermanos y también enfrentar cualquier situación porque confiamos que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre el Espíritu Santo vive con nosotros como dice otra otro consolador al cual el mundo no conoce ni puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque dice mora con vosotros y ahí hay una pausa hay una coma para que hagamos una pausa y dice mora con que quiere decir de una manera colectiva o sea el Espíritu Santo como persona está en este building está aquí con nosotros él está aquí querido hermano yo no sé y por qué razón porque estará con vosotros o mora hace morada acá en este lugar y ahora también estará en o sea está de una manera colectiva pero también está de una manera individual en cada corazón está está conmigo está con el pastor con mano rosita con mano héctor con la hermana con él con él con los de ahí con todo está porque mora con vosotros pero no sólo con vosotros mora en en dentro de ustedes dentro de nosotros quién soy yo para venir a decirte que no tienes al Espíritu Santo yo no lo sé pero Dios si lo sabe porque él sabe si naciste de nuevo eso yo no lo puedo constatar esos son los frutos tuyos esa es la comunión tuya con Dios eso es lo que el Padre dice acerca de ti tal vez yo te diga no tienes el Espíritu Santo y Dios dice hey que acaso tú eres el que lo das pues yo soy el que lo envié yo soy el que derramo el Espíritu Santo sobre la vida a quien yo quiero como yo quiero comprende esta verdad hermano esta es una verdad irrefutable no se puede negar está con usted está dentro de usted eso es lo mejor que nos puede haber pasado después de vivir quizás hermano allá al interperie y viene el Espíritu Santo y te llena y te abraza y te dice no estás huérfano yo soy el Consolador el que te prometí de estar contigo todos los días el Espíritu Santo vemos en la resurrección de Jesús dice mire ahí en que el Espíritu Santo jugó un papel importante en la resurrección de Jesús dice estaba actuando en cada fase del ministerio terrenal de Cristo en situaciones tan simples como ir de un lugar a otro así por eso le mencioné que vaya donde usted vaya el Espíritu Santo va con usted la Biblia dice en Lucas 4 14 como dice vamos a ver Lucas 4 14 y Jesús volvió volvió en el poder del Espíritu a Galilea fue de un lugar a otro pero el Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra alrededor pero el Espíritu Santo iba con él de un lugar a otro pero el Espíritu Santo en cosas tan simples usted va a Nueva York ahí va el Espíritu Santo va a donde usted sea que vaya allí va hermano de todo corazón no pienses que si vas a cualquier lugar el Espíritu Santo no va ahí él está ahí él va este este gran consolador creo pienso yo que debió haber ministrado a Cristo en la agonía cuando estaba en el Gexemaní estaba ahí cuando estaba en el en el desierto creo que también llegó porque él estaba para fortalecer él estaba para ayudar entonces de esa manera que es lo que cumplió que parte cumplió el Espíritu Santo en la resurrección de Jesús veamos Romanos 8.11 que parte cumplió el Espíritu Santo dice como dice y si el Espíritu mire como Pablo entra diciendo y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús que dice mora en vosotros entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús en este caso dice también como dice vivificará también vuestros cuerpos porque por el Espíritu que mora en vosotros o sea hermano cuando el Espíritu Santo llega al corazón del ser humano le transforma le da vida amén por eso es que Ezequiel lo describe allá en el valle de los huesos secos dice y vi un gran valle con huesos secos pero de repente vino el Espíritu de Dios y empezaron a cobrar vida querido hermano y eso es lo que ha hecho el Señor con todos ustedes y mi persona éramos cadáveres andando muertos en delitos y en pecado pero tan pronto viene el Espíritu Santo dice querido hermano que ese Espíritu nos da vida nos da vida y como vemos que ese Espíritu mismo resucitó resucitó a Cristo de entre los muertos mire el papel que desempeño sin embargo la manifestación la mayor manifestación del Espíritu fue en la resurrección de Cristo cuando le lo trajo es tremendo el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos el Espíritu lo vivificó lo trajo a la vida mire piense en ese cuerpo ya querido hermano ahí frío sin color ya todo querido hermano inmóvil sin nada pero de repente el soplo y empieza y la muerte no lo pudo detener la muerte quedó burlada porque el Espíritu Santo sopló y eso y eso es lo que hace el Señor en la vida del ser humano si permites que el Espíritu Santo te dé vida Dios cambiará hoy esta tarde esta noche tu corazón tu rumbo Pablo declara que fue a través del Espíritu que resucitó Cristo fue declarado dice Romanos 1 1 4 fue de como dice 1 4 de Romano que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu y de santidad por la resurrección de entre los muertos imagínese si si Jesús no se hubiera levantado hermano como dijo Pablo si Cristo no resucitó dignos de lástima ve pobrecita ahí va el evangélico que dice que es salvo y que no hay base nosotros decimos somos salvos porque porque allá en la tumba está vacía hermano el resucitó de entre los muertos al tercer día la muerte no lo pudo detener y esa es nuestra fe tenemos garantía si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros dijo Pablo el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu sabe que esto mortal va a ser transformado en inmortalidad ahí vamos a tener el cuerpo perfecto alegrense hermanito que está luchando con sus libras perfecto perfecto ahí usted aquí le da miedo verse en el espejo pero ahí no como va a ser mar de cristal como de cristal usted mismo se va a ver ahí wow que belleza si se le va a ir todo eso que anda entonces pero nosotros vemos que aquí el cumplimiento final de esta promesa será durante el arrebatamiento cuando los cuerpos muertos de los creyentes sean despertados usted sabía eso que cuando el final cuando suene la trompeta los cuerpos muertos hermano van a ser despertados y nos vamos a juntar bueno se van a juntar porque yo no me voy a morir a veces el que dice así es el que más rápido se va pero usted no le preste mucha atención a eso ok pero dice que ahí va a pasar que nuestro cuerpo va a ser transformado va a volver a la vida acá nosotros vemos el Espíritu Santo en la resurrección y el arrebatamiento así como Cristo fue levantado así seremos levantados nosotros en el arrebatamiento y aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo nos prepara aquí en esta tierra para estar en una eternidad con Cristo aquí estamos en ese periodo de preparación para que cuando suene la trompeta y nosotros nos vamos a ir por toda una eternidad mire el Espíritu Santo también ya se lo dije pero se lo repito mora en el creyente el vino para morar para hacer casa ese gran poder hermano viviendo en uno en un cuerpito cuerpecito como el que tiene usted y yo ese gran poder sabe como dice como es la palabra en el griego dunamis que viene derivado de dinamita sabe que es una dinamita una bomba por eso es que Cristo dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde en Samaria Judea y hasta lo último de la tierra pero cuando cuando haya venido recibiréis poder por eso es que los que salen ahí hermanos sin poder no funciona para nada entonces aquí vemos que el Espíritu Santo hace morada en el creyente lo otro es que vino para bautizar al creyente vino también para ayudarlo en la oración 826 de Romano y ya vamos a ir concluyendo para que usted esté bien happy este mire nos ayuda en la oración como dice Romanos de igual manera el Espíritu Santo el Espíritu que dice que hace nos ayuda en nuestras oh parece un momento ahí porque quizá usted pensó que usted está en pie porque usted es poderoso así en su carne no aquí nadie sobrevive si se aferra a su fuerzas carnales fuerza física si todavía estás en pie hasta este momento ha sido por el auxilio por la ayuda del Espíritu Santo no han sido tu vigilia no ha sido tu lectura no ha sido tu oración únicamente no ha sido tu ayuno ha sido porque el Espíritu Santo vino para ayudarnos en nuestras debilidades diga el débil dijo aquel fuerte soy ¿por qué? porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros gloria a Dios el Espíritu Santo dice de igual manera nos ayuda cuántos han venido con ganas de que les ayuden esta tarde esta noche pues te presento al Espíritu Santo te va a ayudar en esa crisis que está pasando él dice te quiero ayudar en esa enfermedad él dice te quiero ayudar en cualquier situación problema que esté pasando él dice te quiero ayudar para esto yo fui enviado para ayudarte pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero luego que dice pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el Espíritu Santo está intercediendo ¿sabías eso? que el Espíritu Santo está intercediendo por ti y él dice sabes que estoy intercediendo porque aquel está pasando una situación difícil y él intercede nos ayuda en la oración tal vez no sepamos exactamente tal vez no sepamos cada detalle de lo que el Espíritu nos impulsa a orar pero sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios sabemos que estamos dice el Espíritu Santo él os guiará a toda verdad ¿cuánta necesidad tenemos de ser guiados hermano? algunas cosas nosotros no las hemos obtenido porque no nos dejamos guiar por el Espíritu no guiamos por nuestro instinto por nuestra listeza por nuestra intuición o cualquier otra cosa que sea pero menos por el Espíritu Santo por eso es que va cargando una tremenda cruz de cualquier clase que sea porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y es tan importante esta vida cristiana permitirle al Espíritu Santo que nos guíe hermano yo necesito eso a morir más que todos ustedes quizás pero lo bueno es que está ahí yo le digo guíame Señor ayúdame porque me doy cuenta que sin tu ayuda soy bien bruto le digo pero con tu ayuda llegamos a tener la sabiduría de Dios vosotros tenéis dice la escritura la mente de Cristo imagínense el Espíritu Santo vino para ayudarnos en la oración y también para dar dones a los hombres Él es el que distribuye dones ministerio y también Él da el poder para testificar para ir los que van los jueves a predicar querido hermano tal vez dirá usted porque no va hermano supiera que yo estoy ocupado en las clases también hermano yo no me la paso ahí me siendo en la maca entonces pero mire esto es lo que vemos que los hermanos que van los jueves ahí ellos tienen el Espíritu Santo y por eso es que las almas aceptan hermano porque el Espíritu Santo convence redargulle de todo pecado y que bendición un día cuando lleguemos al cielo allá le va a decir el Señor a todos ustedes y a todos los que hacen la obra también en otros lados le va a decir bien hecho buen siervo y fiel en lo poquito me fuiste fiel pero en lo mucho te voy a poner entra al gozo de tu Señor no se te olvide que es el Espíritu Santo el que da de nuevo poder para predicar la palabra de Dios para eso llegó el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo hermanos nosotros no podríamos tener victoria en esta vida miren lo que dice el versículo 26 de Juan 14 miren lo que dice ahí en el versículo 26 como dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él que dice os enseñará todas las cosas algunos por eso es que dicen que no van a las clases porque el Espíritu Santo les enseña pero dice Él los enseñará todas las cosas y no solo los enseñará sino que también los recordará porque Él sabe que nuestra mente es olvidadiza bueno la mía y este Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu Santo el mejor amigo que podemos llegar a tener el mejor amigo ¿cuántos se alegran por el Espíritu Santo? denle palmas y diga el Espíritu Santo te necesito sé que vives en mí sé que vives con nosotros sé que puedes hacer grandes cosas y hoy quiero conocerte más platicar más contigo entrar en esa intimidad vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por ese regalo maravilloso del Espíritu Santo de Dios gracias Señor el Espíritu Santo de Dios está con nosotros hermanos tú no estás solo en esta batalla no estamos solos en esta batalla no estamos a la intemperie a la deriva no hay alguien que nos ha ayudado el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios está en este lugar cuántos se saben ese canto está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar aleluya está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí dile muévete en mí muévete en mí aleluya toca mi mente y mi corazón llena mi vida llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Él está dentro de mí Él está dentro de ti muévete en mí oh sí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor levanta tus manos en auxilio pidiendo por su ayuda Dios Espíritu muévete en mí díselo muévete en mí oh sí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí oh Dios Espíritu muévete en mí el Espíritu de Dios está aquí se está moviendo el Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento el Espíritu de Dios me llena el Espíritu de Dios me levanta el Espíritu de Dios me da vida y me hace vivir el Espíritu de Dios me llena el Espíritu de Dios me levanta el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz Aleluya si Espíritu gracias por consolarnos por redimir por enviar Padre gracias por enviar ese Espíritu que nos ayuda gracias Señor por tu Espíritu que redargulle por convencer si hay vidas aquí hoy pueden aceptar a Cristo el Pastor estar haciendo el llamado Dios está aquí Aleluya Aleluya tan cierto como el aire que respiro dígaselo tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír vamos a decírselo Santo 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 Mi corazón Mi corazón te aborará levanten sus manos Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Aleluya Señor gracias gracias por tu Espíritu Señor gracias por tu Espíritu que has hecho morar en nosotros Padre amado Aleluya cuanto te necesitamos bendito Rey pero así como tú le prometiste al pueblo de Israel a través de Moisés que tú ibas a ir adelante tú ibas a ir delante de ellos y Moisés y el pueblo reconocieron aquello y dijeron Señor si tú no vas con nosotros no nos muevas de aquí pero el Señor prometió Él es fiel Aleluya y Cristo también dijo Aleluya que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Aleluya por esto Cristo dijo y aquellos que creamos en Él de nuestro interior correrían ríos 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 de agua viva y ese es el Espíritu Santo cuando se mueve dentro de nosotros Aleluya hay que anhelar la llenura del Espíritu Santo del Señor para que nuestra copa esté rebosando alabado el nombre de Cristo en esta noche gracias Padre bendito seas para siempre en esta noche yo quiero hacer un llamado importante alguna persona que está aquí o está mirando este culto todavía no ha abierto la puerta de su corazón para que Jesús entre a su vida y usted se convierta en un hijo de Dios porque esto dice la palabra que todos somos creación de Dios pero hijos solamente somos aquellos que hemos recibido a Cristo Juan 1 del 9 en adelante el versículo 9 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más aquellos que le reciben a los que creen en su nombre Dios les da potestad de ser hechos hijo de Él aleluya y cuando se convierte en hijo de Dios es cuando viene este poder este Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y aquello que parecía que era imposible para nosotros pero cuando vino el Espíritu es lo que nos ayuda aleluya a cambiar a ser transformados a ser diferentes aleluya muchas personas no vienen al Señor porque tienen miedo no poder cumplir claro con esta fuerza suya usted no puede y no podrá porque usted lucha con su fuerza pequeña con el poder del enemigo pero si usted le permite al Señor que le dé su Espíritu Santo llega ese poder y entonces usted va a pelear con el poder de Dios aleluya si hay alguna persona que en esta noche quiera entregarle su vida a Jesús o quizás anda descarriado apartada del camino y quiera volver hoy al Señor usted contritó el Espíritu Santo con el pecado la frialdad el descuido hoy venga el Señor Dios dice ven pronto y estemos a cuentas usted quizás se encuentra como se encontraba David se sentía seco y él decía Señor refresca estos huesos que has abatido y vuelve el gozo de la salvación y él sentía que el Espíritu Santo ya no estaba en él quizás usted se ha sentido así hoy se ha sentido últimamente así por su descuido hoy reconcilie con el Señor acepte a Cristo si no lo ha aceptado repita conmigo diga Señor Señor Jesús en este día reconozco que yo he pecado he fallado pero me arrepiento delante de ti te suplico me perdone y te pido que la sangre esa sangre que tú derramaste colgado en aquella cruz allá en el monte Calvario es lo único que puede limpiar la mancha de mi pecado perdóname Jesús gracias porque moriste por mí en esta cruz para perdonarme y limpiarme en esta noche diga conmigo yo te acepto como mi Señor y Salvador si usted está reconciliando dígale Señor me reconcilio contigo perdóname borra toda mi rebelión todo pecado límpiame y no quites de mí tu Espíritu Santo si usted está reconciliando si usted está aceptando a Cristo dígale Señor dame de tu Espíritu Santo para que me ayude a serte fiel gracias Señor en esta noche si alguien ha reconciliado esta noche o ha aceptado a Jesús aquí en el templo levante su mano levante su mano en señal que usted está aceptando a Jesús que está reconciliando con Él será que hay alguien para Cristo quizás aquí no pero a través de la televisión a través de este video usted está mirando y hoy se ha reconciliado usted con el Señor Dios lo ha visto Dios le ha visto Dios está ahí con usted y Dios le ha perdonado usted es una nueva criatura Dios ha borrado todos sus pecados nunca más se acordará de ellos empiece una nueva vida y pídele al Señor en cada momento que le ayude a ser fiel gracias Señor en el nombre de Cristo le damos gracias Señor Dios poderoso amén gloria a Dios tome asiento hermano por un momento Dios le bendiga a todos a todos de verdad nos gozamos de gran manera estar en el templo adorando al Señor Dios bendiga a los hermanos que por primera vez están con nosotros la familia que me llamó vinieron a la iglesia una familia que entró todo un grupo un grupo ahí levanten su manito creo que estaban por allá amén Dios les bendiga a mis hermanos a todos los que están aquí por primera vez gracias por estar aquí amén saludamos también a toda la familia de Dios a través de los medios de comunicación el canal de YouTube la página de Facebook Dios les bendiga como siempre